He intentado, cuántas veces lo he intentado No puedes hablar con el corazón Ahora veo, cómo es para ti tan fácil Solo puede ser, porque tú no eres yo Como una historia sin final Los días siguen sin pasar Siento las gotas, mi cielo cae Sin entender, no para de llover Puedo oler la humedad curva en tu piel Sin entender, no para de llover Pensé que alguien ahora te estará esperando Cerraste el telón antes que empiece la fusión Como una historia sin final Los días siguen sin pasar Siento las gotas, mi cielo cae Sin entender, no para de llover Puedo oler la humedad curva en tu piel Sin entender, no para de llover Siento las gotas, mi cielo cae Sin entender, no para de llover Sin entender, no para de llover Puedo oler la humedad curva en tu piel Sin entender, no para de llover No para de llover No para de llover No para de llover Gracias.